Muy bien amigos, miren, dato curioso y... botó bien feo la camioneta en el bordo dato curioso, en el canal de Benji y sus amigos ayer subí el video del libro de Benji y hace como una semana subí cuando me lo entregaron a este canal subí cuando me lo entregaron al día estábamos en el terreno pero no lo leí, nada más me lo entregaron y ese video en este canal tiene como 5500 reproducciones y en el video que subí ayer es el mismo video pero diferente porque empieza igual el video como el que puse en este canal, pero es diferente porque ahora sí le leo la historia a Benji, de hecho es un video bien bonito porque Benji se me queda viendo todo el tiempo yo no lo había observado hasta que lo edité que Benji se me queda viendo todo el tiempo como si me entendiera lo que le estoy leyendo entonces subí un video al canal de Benji y sus amigos el canal tiene 120 mil suscriptores que por cierto ya llegamos por fin a los 120 mil suscriptores y tiene bien poquitas reproducciones y lo que me hace caer en cuenta que los suscriptores importantes de Benji y sus amigos están en este canal y no en el otro porque a pesar de que en un canal tenemos 120 mil suscriptores y en otro canal tenemos solamente 20 mil suscriptores tiene más reproducciones el de 20 mil y bueno pues pues la verdad no sé pero yo he caído en el 20 que la mayoría de las personas importantes de verdad que realmente les importa la manada están en este canal y no en el bueno están en los dos canales de verdad pero el otro canal aunque tiene 120 mil seguidores pues solamente ha obtenido como 3 mil reproducciones y me quedo pensando digo pues la lógica sería que el canal que tiene más suscriptores tenga más reproducciones pero no es así amigos así sucede no sé por qué pero bueno si nos quieren apoyar viéndolo el video esté en el otro canal en el de Benji y sus amigos subí el video de leyéndole el cuento a Benji verdad se me hace que lo voy a subir aquí también porque tiene más reproducciones en este canal que en el otro pero ojalá y puedan ir a apoyarnos a verlo tiene de hecho dice youtube te da estadística te dice este video lo escogen menos usuarios de lo habitual o sea que no lo ven por lo general los videos felices no los ven tantas personas no sé por qué bueno pues sí sé por qué nos gusta el amarillismo a los humanos me gusta mucho y pues por eso cuando son videos dramáticos o cosas así tienen más reproducciones que cuando son videos bonitos eso siempre también lo he sabido pero bueno les agradezco mucho por ver los videos les agradezco mucho por ser parte de esta comunidad y gracias por todo el apoyo por estar en este canal porque yo sé que la gente importante está en este canal no está en el otro canal bueno o sea también están en el otro canal verdad pero allá allá tenemos muchos suscriptores pero no entiendo por qué no tiene visitas o sea tiene pocas visitas la verdad no entiendo si ha estado subiendo contenido o sea no es como que nos estén castigando por poco contenido ni nada de eso la verdad no sé pero sí siento que las personas importantes están en este canal como quiera más tarde lo voy a subir ese video también aquí para que lo vean de cómo le leo su libro a Benji y él se queda quietecito se queda viéndome se queda observándome como si entendiera todo lo que estoy diciendo es un video muy hermoso si lo pueden ir a ver en el otro canal les agradecería para que nos ayuden con las reproducciones y si no más tarde se los pongo en este canal muchas gracias adiós gracias 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 gracias